¡Ya están de regreso! ¡Y son para ti! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Desde que llegaste, no me quema el frío Me hierve la sangre, oigo mis látidos Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio Contemplar la luna, mi mejor oficio No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tribulante de una nube, aventurero Nunca se adore de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuánto te quiero Parada bababase, parada bababase Cuánto te quiero Parada bababase, parada bababase De cuánto te quiero Desde que llegaste, nada está prohibido Se marchó la duda, me abrazó un suspiro Desde que llegaste, no hay mejor motivo Para despertarme, para sentirme vivo No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tribulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuánto te quiero No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tribulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuánto te quiero Parada bababase, parada bababase Parada bababase, cuánto te quiero Parada bababase, parada bababase Parada bababase, parada bababase